No estamos de acuerdo con la disculpa pública que hizo la presidenta municipal de León. Las víctimas no estuvimos presentes al momento del discurso, tampoco fuimos atendidas por la presidenta. En su mensaje pareciera que este es un evento aislado, pero no es así. La violencia pasa todos los días y todas las noches. La presidenta le deja toda la responsabilidad a los policías cuando la responsabilidad es de ella y de todo el gobierno que nunca nos ha tomado en cuenta. Tan es así que en diciembre del año pasado, la propia presidenta municipal votó en contra de incluir a las personas LGBT y trabajadoras sexuales en su programa de gobierno. La presidenta municipal reconoció que se violaron nuestros derechos, pero no mencionó ninguna de las medidas que nosotras pedimos para reparar el daño histórico a nuestra comunidad. Esperamos que a partir de ahora se nos tome en cuenta en todo momento, porque de lo contrario lo que dijo ayer es pura estrategia política. Aquí está la resistencia trans, aquí está la resistencia trans.